Con mi guitarra al hombro me voy, camino de la arena de Sosí Ya la cité a mi cambita un primón, debajo de un cupecí Pero el surazo y chilchi llegó, con una lluvia queriendo dejar A mi guitarra toda montazón, y a mi corazón también Pero el camote es tan dulce que yo, sigo esperándote Total después, con tu calor, se quingo voy a quedar Con mi guitarra al hombro me voy, camino de la arena de Sosí Ya la cité a mi cambita un primón, debajo de un cupecí Pero el surazo y chilchi llegó, con una lluvia queriendo dejar A mi guitarra toda montazón, y a mi corazón también Pero el camote es tan dulce que yo, sigo esperándote Total después, con tu calor, se quingo voy a quedar ¡Gracias! ¡Gracias!